que es conocida internacionalmente, que es el... Chiu-chiu, comienzo yo. Avesita de los campos, pájaro madrugador, canta que la vida es triste y tu cantar me alegra el corazón. Con tu gorjeo, con tu trinar, despierta el alba a la noche y ya se va. Con tu gorjeo, con tu trinar, despierta el alba a la noche y ya se va. Chiu-chiu-chiu, chiu-chiu, chiu-chiu-chiu, canta, canta, pajarito, que tu cantar me alegra el corazón. ¡Aplausos! Sigue nuestra hora, quédense a una y más con comerciales.